porque debutó en otro horario y que significa este cambio para el hotel y también hay Bolonky en Masterchef Yes, sí, bueno había sido noticia que finalmente no iba a ser Santiago del Moro quien asumiera la conducción lo que a mí me dicen es que es política de Telefe que los conductores tengan un programa cada uno con la excepción de Marley que ustedes saben que maneja varios formatos y hay una interna allí entre la candidata vamos a decir proclamada, Paula Chávez y un oponente a la conducción le ha aparecido competencia hay un nombre que tiene que ver con un conductor de Telefe un conductor de éxito probado o sea no es una figura que traen de otro lado ya está en el canal y que bueno estaba no digo sin formato pero con un formato un poquito discontinuado y bueno ahí van dos dentro de la gerencia están quienes apoyan a Paula que además me dicen que viene vamos a decir un poco apadrinada por Betular claro porque ellos hicieron Beikos Betular es el padre la rompieron claro y bueno hay ahí como una alianza o sociedad implícita y después este candidato que ha surgido que tiene apoyo en un sector importante de la gerencia y algunos dicen estaría ganando la pulseada hoy a esta hora en un ratito cuando quieras te digo quién en un ratito está apadrinado por su éxito también porque le fue muy bien sí por sus pergaminos es bueno y quién te gusta más de los dos para MasterChef A o B él ¿te gusta más él? él bueno sí porque ya está asociada a un formato de cocina que es Bake Off y me parece que a él verlo en este rol es algo nuevo es algo nuevo y le puede sumar un contenido vinculado a su expertise a lo que él venía haciendo